Bueno, la protesta se debe de que el sindicato Jatén, ellos, nosotros como sindicato firmamos un contrato de los trabajos que vienen para todo lo que es el Istmo. Pues cuando nos toca firmar los contratos colectivos, nosotros somos los que distribuimos el trabajo. O sea, por ejemplo, si cada quien tiene su sindicato y se le da lo que le corresponde. Pero nosotros somos los que tenemos que distribuir el trabajo. No porque me caiga bien el compañero, no porque traigamos problemas, sino que si él trae su gente, ¿cuánta gente tiene? ¿Cuánta gente es que se le va a permitir entrar en cada trabajo? Entonces, hay otros sindicatos que están pidiendo el 50% del trabajo que nos corresponde a nosotros como sindicato. No nos estamos negando en ningún momento dar trabajo a los demás. Para todos hay, pero que sea equitativo como nosotros estamos exigiendo que respeten nuestro contrato colectivo de trabajo.